Música Seguimos con mucho más Agronova, en este caso charlando con el joven ingeniero agrónomo Francisco Incera que forma parte del staff de asesores técnicos de la nueva firma Corteva esta fusión que hicieron las multinacionales Dow AgroSagis con Dupont y en donde de esta nueva fusión sale esta nueva marca que es Corteva en este caso el ingeniero nos va a estar haciendo hincapié sobre cuáles son los productos que estas afamadas marcas están trayendo para el productor ya sean lo que sería maíces con toda la tecnología para el control de plagas e insectos como así también diferentes productos químicos que van a poder hacer un manejo más sustentable de la producción de soja y maíz así que quedate frente a la pantalla para compartir esta entrevista con el ingeniero agrónomo Francisco Incera Música Mi nombre es Francisco Incera trabajo en Corteva, por si no están al tanto, la fusión a nivel mundial de Dow AgroSagis y Dupont son dos compañías que se fusionaron y a partir de eso nació Corteva mi rol dentro de Corteva es Market Developer atiendo la zona que va desde Ameguino hasta Junil, Los Tordos toda la zona que abarca FD Agro y yo en mi rol lo que les doy a los chicos es un apoyo tanto de la parte técnica como comercial a todo el equipo técnico que tiene FD Agro la línea de semillas que quedó tras la fusión se puso el nombre de Breván, Breván Semillas es lo que venía antiguamente de la parte de Dow Semillas nosotros en esta campaña tenemos un lanzamiento que va a ser en unos par de días el 30 en Lincoln en la localidad de Lincoln de lo que es PowerCore en List es la biotecnología para el control de malezas y el epidópteros en maíz es una nueva tecnología esta biotecnología lo que nos otorga es un control de malezas porque es un maíz que es resistente al oxifop, a Galen HL y a su vez es resistente a 2,4 D en List que es nuestro 2,4 D que tenemos dentro de Crop Protection perdón, que es un 2,4 D que no volatiliza, no tiene deriva física y no tiene olor así que eso vamos a estar lanzando ahora el 30 de agosto en Lincoln sí, básicamente el principal problema que se está viendo es el tema de malezas es por eso que la compañía lanzó este producto, esta biotecnología en maíz y también estamos apuntando, gracias a esta fusión de dos compañías estamos mezclando principios activos, buscándole mejores soluciones y mejor performance y residualidad siempre como todo trabajando en el solapamiento de residualidades para evitar los nacimientos y no tener que actuar en un cultivo en pos emergencia que ahí los controles siempre son menores siempre apuntamos a productos residuales que en nuestro caso tenemos Ligate, Ligate es una mezcla de dos sulfonelureas para soja STS con una excelente residualidad y un excelente control de todo el complejo de gramíneas y rama negra sobre todo y también tiene control de maíz guacho RR otro producto que también tenemos es Texaro Texaro controla rama negra ya emergida y es una mezcla de un hormonal Arilex con Diclosulam y luego también tenemos para esta campaña un lanzamiento de lo que es Titus que Titus es un preemergente para maíz de la familia también de la ALS con una excelente residualidad y control también de rama negra y todo el complejo de gramíneas complicadas que tenemos en esta zona lo que es control de repidópteros tenemos dos biotecnologías una es PowerCore que son tres proteínas CRY y la otra es PowerCore Ultra que son las tres proteínas CRY y se adiciona la proteína VIP con ese PowerCore Ultra que es esa biotecnología y tiene la proteína VIP nos estamos cubriendo todo lo que es el complejo de isocas en maíz tanto el Icoverpa, que es isoca la espiga Cogollego, escodoptera y barrenador del tallo diatraía con eso estamos totalmente cubiertos no, es importantísimo pienso yo porque es el momento que tenemos de encontrarnos cara a cara con el productor y contarles todas estas novedades que les estaba comentando usted y tener un intercambio, un buen feedback de todo lo que están viendo en el campo y cómo se lo podemos solucionar o qué herramientas les podemos otorgar para que ellos tengan un mayor rinde en el cultivo Bueno, la era del lifo ya finalizó y hace un par de años y sí, básicamente son el complejo de malezas que tenemos en esta zona principalmente yuyo colorado, amarantus que es una problemática muy grave porque si uno ya lo tiene instalado en lote no es fácil erradicarlo en posemergencia de ningún cultivo y luego continuamos con ramanegra ramanegra ya es conocida pero también sigue siendo una problemática sobre todo en lotes que se alquilan tarde que entran tarde, que ya tienen sojas que han atravesado todo el otoño y bueno, ahí se les complica y después el complejo de gramíneas como es el ausine, digitaria como es cloris que también son cada vez más problemáticas y raygras en algunas no tanto acá en esta zona pero sí cuando yo me voy para el lado de Junín Rafael Obligado también tenemos problemas de raygras resistentes al glífero de Junín de Junín de Junín que tiene un poco de maravilloso que tiene la izquierda que tiene que ver y que tiene que ver